La gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que un fuerte aplauso, señor, adiós La gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que la gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que la gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que la gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que la gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que la gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que la gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que la gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que la gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina es un autor increíble, así que la gente no tiene ni idea de lo que esta mujer ha hecho para la música latina Yo no sé perdonarte Yo no sé perdonarte Yo no sé perdonarte